...de Cuyahuanco Guerrero, sí señor, dice la 26 de la Salaquí Pachuco, mi compadre Pitufín, Blacker, Blues, Lider, Vida Lojota, sacual palabra que nos acompaña, sí señor, vamos a bailar ese tema que se llama Salaquí Pachufla... Otra rola... ¿De quién? Salaquí... ¡Música! ¡Nuestro! ¡Cumbia! 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 Vamos ¡Cumbia! 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Traveso! ¡Nыми bien! ¡Tienes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!